El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar, argumentó que revisará la situación del alcalde interino, Carlos Segovia, toda vez que ya venció el plazo del permiso del alcalde con licencia, José Ramón Enríquez Herrera. Ver este asunto, yo creo que hoy que tenemos sesiones, pues se verá ese tema, en cuanto a ese tema de la estancia del presidente municipal. Bueno, habría que verlo, principalmente cómo se generó la estancia del presidente y buscaremos la manera, si hay alguna irregularidad, pues yo creo que tendremos que tomar las acciones correspondientes. En caso de sí comprobar la usurpación de funciones del alcalde interino, Carlos Segovia, esto fue lo que dijo. Sí, yo creo que ahí, si hay alguna irregularidad en el procedimiento, yo creo que también se tendrán que tomar cartas en el asunto y volver a decir, si las sanciones correspondientes que existan se tendrán que existir, porque sí tendría que haber tomado en cuenta al cabildo para el otro permiso. Entonces, en teoría, ¿debió o no ya haber regresado? Bueno, se pone que ya debería haber regresado con este permiso que se tuvo. Manifestó que hay un segundo permiso por parte del alcalde con licencia, sin embargo, será revisado ante presuntas irregularidades en el procedimiento. Si el plazo tendría que regresar, habría que ver la situación del segundo caso, en el caso del segundo permiso que en este caso hubiera pedido, vamos a revisarlo. Bueno, habría que ver si lo pidió o no lo pidió, habría que ver qué acciones tomó en este aspecto y nosotros pedir la información correspondiente.